Arriba, brazos Vamos, caminense a mi Arriba, los brazos Arriba, flaco Si, si Bien, muy bien ¿Cuánto hay? Resto Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Arriba, arriba Relajado Relajado Relajado, así vuelan los halcones Muy bien Muy bien, Gabriel Tranquilo, relajado Diviércete Ayuda se va directo a la combi Quedamos, va Gabriel Un poquito izquierda que te vas a ir para la combi Esquiela tu mano y se vas a romper Corre, corre Empieza a volar Y cuando te llevas a la piso Regresa hasta los hombros Corre Bien, lo has hecho bien Gabriel